La verdad que es satisfactorio y muy bueno para el sector, para el sector productor. Es una herramienta importantísima que data de hace mucho tiempo. Todos sabemos que se peleó mucho para tener una herramienta como la mesa de contractualización frutícola de transparencia. Así que es bueno saber que en este caso está acompañando esta herramienta el productor. El productor tiene que tomar conciencia de que sirve, de que ya se sentó jurisprudencia sobre este tema. Y bueno, tiene que hacer uso de ella y un buen uso. Y bueno, le deja al productor la posibilidad de poder defender su inversión, su costo de producción. Y defender lo que tanto le cuesta producir y dejar fundamentalmente de ser la variable de ajuste de un sistema. Hubieron muchos casos que se han tratado en la mesa de contractualización. donde se realiza en primera instancia la mediación, ¿no? Donde se reúnen ambas partes en conjunto también con las instituciones que representa la mesa. Legisladores, donde también tiene un lugar CAFI, CINEC y por supuesto la Federación de Productores y el gobierno de la provincia. En esa instancia se realiza una mediación. Si no hay un acuerdo, el productor puede litigar sin costas en la justicia, ¿no? Que ha sido este caso.